Ahora, a la torre, dos semanas creo sin grabar, ni pedo Ahora vamos a abrir esta cosita de aquí ¿Qué es? Pues la verdad esto sí lo compré de manera muy ilegal acá No ilegal sino que no apliqué las normas de seguridad de comprarlo en Mercado Libre o pedir referencias o así Porque como lo vi en Friega y no sé qué rollo Solo lo compré y vamos a ver, la neta que si son piedras serán más vistas Así que por el bien de todos Así que es un ganar ganar para todos Este pack no trae nudes pero trae algo especial Sí son cómics según yo pero miren el tamaño Apenas y ahí se dan Creo que puedo levantar más la cámara No, no, estoy mintiendo Tengo que alejar esto Estoy como quien dice frenando tripié Solo vi un tripié en 80 pesos y dije a ver si jala Y si está jalando Mira, esta es el tamaño de mis barbeles más grande que esta caja Y esta caja contiene Ah, creo que sí los trae Oh por Dios Ven Rayos, sí los trae Oh vaya, oh vaya Sí los trae Nunca he visto un cómic de Calián en persona Solo un libro El libro número 2 de los 3 libros que sacaron Que prometieron que iban a ser muchos pero solo sacaron 3 Oh vaya, shit Wow Wacha Mira, están mucho más pequeños que mis Marvin Comparando tamaños Así está La verdad no usé nada de Calián Pero como ya se me hizo Pues voy a investigar más Y me intentaré hacer una conocedora de Calián En el mismo es lo básico Joder Mira, mira, mira Le voy a dar una ojita así Voy a ver si puedo enfocar más Sí Wow No pueden creer O sea, ya los tengo Ahora, ¿cuál será mi siguiente meta? Creo que fantomas o algo así Si alguien tiene una sugerencia de un cómic La preferencia así más o menos mexicano o viejito Que pueda conseguir, dígame Porque ya terminé con esta meta Y ahora, ¿qué? Pueden escuchar la música de fondo de mi cuadra ¡Au, negrito bimba! Oigan, qué chilos Sí los tengo Está bien raro esto ¡Guau, guau! Bueno, pues ya los voy a poner así Ya a la torre de Calimales Pues ahí están Los Calimales Y ya Súper cortito Solo era esto Pero Se los quería enseñar Estaban bien bonitos Plagas A la torre Voy a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!